Desde Bahía Blanca, Diego Promencio nos va a llevar a recorrer nuestra Patagonia a través de sus aves. Diego Promencio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches, ¿cómo te va, amigo? Bien, amigo, bien, muy bien. La verdad que disfrutando de estas entregas de Fotos con Historia todos los miércoles. Bueno, me alegro mucho, hoy es el programa número 40 que hacemos, de Fotos con Historia, por lo menos de los que hago yo, así que muy contento, por supuesto. Claro, hoy hablaba a la mañana con Oscar Lorenzo Scalerandi, con quien hacemos Historias a Fondo, que cumplimos un año, en el caso de Fotos con Historia debe hacer ya un año y medio, tenemos que sacar la cuenta, Diego, para hacer algún festejo. Sí, de abril, abril del año pasado. Claro, claro. Impresionante. Y hoy tenemos un recorrido muy especial, porque en algunos casos son aves conocidas, pero en otros no, y forman parte de nuestra Patagonia Forexport, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con la imagen de la Patagonia. Sí, sí, es así como vos decís, hace algunos programas atrás nosotros hablamos sobre la fauna patagónica, y no hablamos de aves porque justamente yo te decía que hay, bueno, es tan diversa la fauna que dejamos las aves para otro programa. Ese programa me encantó hacerlo porque el encuentro con un animal en el medio natural, y sobre todo en esos lugares así tan alejados y desolados como es nuestra Patagonia, es una experiencia increíble, que yo siempre digo, la verdad que todos deberíamos vivir eso alguna vez. Eso del encuentro con un animal justamente en su hábitat natural es una de las sensaciones más lindas que yo disfruto cuando viajo. Incluso si podés interactuar de alguna forma con los animales es grandioso, me ha sucedido más de una vez que yo te he contado alguna de esas historias. Totalmente. Como aquel programa pudimos hablar de algunas historias de la Patagonia a través de la fauna, un poco relacionar la fauna a lo que es la historia de la Patagonia, porque nuestro programa se llama Fotos con la Historia justamente, e incluso te podría contar también ciertas cuestiones históricas a través de las aves. Algunas incluso han tenido mucha importancia para la vida de los pueblos originarios hasta la llegada de los europeos a esta parte del planeta. Es una forma interesante de conocer el sur, nuestro sur, y más que nada si uno viaja con chicos, porque como te decía recién, a través de los animales podés contar un poco la historia de la Patagonia. Por lo que el programa de hoy yo quería hacer como una mezcla de esto, de aves, de ubicarnos los lugares donde las podés encontrar, un poco de historia, y un poco también algunos encuentros o sensaciones que se verán cuando las podés ver. Como te decía recién, hay tanta diversidad de fauna, incluso de aves hay más de 300 especies, así que te imaginarás que vamos a hablar de las 300, pero te voy a contar sobre algunas, no sé si las más interesantes, quizás por lo menos de las que yo pude ver o fotografiar, o las que más me llamaron la atención a mí por distintos motivos. Claro, ahí estamos compartiendo de distinto tamaño, desde un gorrión hasta un águila, un cóndor. Claro, claro, claro. Bueno, el cóndor, justamente, yo no estoy viendo ahora las fotos, no sé si vos me podés guiar un poquito. Estamos en el primer bloque, donde estamos viendo la diferencia de tamaño de compostura, porque ahí estamos viendo, creo que un carancho. Bueno, si querés, y podés pasar al segundo bloque de fotos, yo en el primer bloque te puse como fotos así más generales, mezcladas las aves, digamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo me armé un machete y te voy a contar un poco, en un cierto orden, un poco... En el segundo bloque. Bárbaro. Bárbaro, arrancamos entonces. Bueno, yo quería empezar diciendo que ver una bandada de aves en el medio de la Patagonia, y sobre todo del lado de la costa, a mí me resulta una imagen imborrable. Mirá, hoy hablaba justamente Noemí Acuña, me decía lo mismo. Es algo así como sentir la libertad ahí adelante tuyo. O sea, a mí me genera eso y ella me puso eso también en un mensaje. Podrá parecer un poco tonto, pero a mí me gusta correr entre los pájaros en la playa. Quizá no esté bien molestarlos, pero te soy sincero, es algo que suelo hacer y a mí me gusta, me da esa felicidad así como de niño, ¿viste? Ojo, cuando te digo correr, no pienses en Usain Bolt tampoco, ¿no? Estamos hablando de un trote cansino, ¿no? Un pique corto de 8 a 10 metros. No más que eso, ¿no? Los años pasan para todos, amigo. Claro. De hecho, tengo un par de videos vergonzosos que jamás te mostraré, por supuesto. Pero bueno, arranquemos con el que al menos para mí, o para la mayoría de la gente, sin duda el rey de la Patagonia es el cóndor, que es el ave más grande de América, que, bueno, mire como con las alas abiertas puede llegar a medida hasta 3 metros más o menos, incluso es el ave no marina más grande del mundo. Yo tuve la suerte de verlo en varias oportunidades, de lejos y también de cerca, y aunque es una especie en peligro, peligro de extinción, digamos, todavía hay muchos lugares donde se puede ver, sobre todo del lado del lado de la cordillera, por supuesto, ¿no?, donde alcanza alturas de más de 10.000 metros. Es un ave impresionante en todo sentido. Es un ave que vuela más de 70 kilómetros por hora, que tiene una visión 8 veces más potente que el ser humano, ¿no? O sea, es un ave increíble a todo nivel. Si bien son muy parecidos, la hembra es más chica que el macho, y además tiene, bueno, tiene como una cresta. Yo no estoy viendo las fotos, estás viendo justamente esto ahora. Es impresionante ahí con las alas desplegadas. Sí, yo la primera vez que lo vi fue en San Martín de los Andes, en tu provincia, en Neuquén, en la década del 90, pero también los vi en el mirador de entrada al Chaltén, que es un pequeño pueblo ahí en la cordillera en Santa Cruz, o en la ruta 41, también de Santa Cruz, cerca de los antiguos, donde tuve la suerte, y es una ruta muy desolada, hemos hablado de esa ruta, pero he visto sobrevolando en una parte de ese camino, de repente veo que hay como 8, 10 cóndores sobrevolando en círculo, seguramente habría algún animal muerto, porque esto es una vez carronera. Claro. Una cosa muy extraña, porque no suelen andar así como en bandada, digamos. Pero bueno, tuve esa suerte y le saqué varias fotos, y bueno, como te decía recién, estos encuentros así en lugares tan aislados y desolados son seguramente lo mejor de los viajes. Como te decía al principio, no me cabe duda que el cóndor es el que domina el cielo de la Patagonia por lejos. Así es. Yo te quería aclarar una cosita, que es como sé que tu programa ahora sale por otros países de América, por ahí te voy a ir dando datos que quizás para los argentinos o para la gente sobre todo de la Patagonia sean muy conocidos, pero bueno, como para ubicar algunas cosas, por ahí voy a nombrar lugares específicos de alguna, donde están ubicados, en qué provincia, cosas que por ahí para vos o para los oyentes de acá son más que obvios. Totalmente. Bueno, ahí estamos viendo una imagen que en algunos lugares de la Patagonia es muy característica, que son las bandadas de loros, que a vos te encantan y yo tengo recuerdos no muy gratos. Después me vas a contar eso. Sí. Bueno, estos son loros barranqueros. Esto es un ave bastante especial para lo que es Bahía Blanca. Sí. Es una especie que hace nidos en los acantilados y barrancos. Porque te digo que es especial para mi ciudad, para Bahía Blanca, porque en Bahía se encuentra la única colonia urbana del mundo. Y está en el medio de la ciudad, ni siquiera está en las afueras, está en lo que es la Avenida Cabrera, que es uno de los accesos principales. Mirá vos. Así que sí, yo estuve leyendo un poco y se dice que hay más de 13.000. Y se los puedo oír, porque la verdad que hacen un ruido informal, porque andan en bandadas, digamos que son bastante quilomberos. Sí, totalmente. Suele andar mucho por el Parque de Mayo y por algunos de los caminos de acceso, sobre todo al atardecer, cuando vuelven a las cuevas. Hay más de un lugar, pero principalmente hay una zona, que es esta Avenida Cabrera, donde hay como una barda ahí, donde hay muchos nidos. Quizás los bahienses, como estamos tan acostumbrados a verlo, acá no se toma un poco de conciencia del valor como patrimonio natural. Aunque ahora parece que la MUNI le está buscando impulsarlo como lugar turístico, turístico entre comillas, de la cueva de los loros, que le llaman, y están trabajando en la preservación. El lugar típico donde yo he visto mucho son los acantilados en la zona del balneario El Cóndor, en Río Negro, ¿verdad? Claro. Ese es el lugar más conocido para ver loros en la Patagonia, que se llama Caleta de los Loros. Está en la ruta 1, ruta provincial 1 de Río Negro, que es el famoso camino costero, que va entre el balneario El Cóndor y San Antonio, San Antonio Este. Ahí se puede visitar la colonia de loros más grande del mundo. Ahí ya estamos hablando de más de 30, 35 mil ejemplares. Y tiene algo de especial ese lugar para hacer avistaje, digo. Porque a los loros ahí vos los podés ver, es una zona de acantilados muy altos, y vos ahí a los loros los podés ver o de abajo desde la playa, o desde arriba del acantilado, porque los loros están en la pared, digamos. Así que de arriba podés observarlos cómo vuelan tan bien, y por supuesto en todos los cables de luz a lo largo de toda la ruta. Sí. Han creado algunos problemas importantes. Sí, sí, sí. Incluso tantos problemas que en la década del 70 intentaron envenenarlos a toda la colonia. Por suerte, no lo pudieron lograr y ahora en cierta forma están protegidos los loros ahí. Sí, pero inclusive corre riesgo la estabilidad de esos acantilados porque hacen cuevas de un metro y medio de profundidad, y eso va deteriorando mucho la estabilidad de la tierra. Sí, pero también es una zona donde no hay mucha construcción. Entonces, aunque el camino está bastante cerca, nos falta mucho para llegar. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora tenemos otra de las aves típicas de las postales patagónicas que son los pingüinos, ¿no? Sí. Bueno, pingüinos, por supuesto, más allá de que hay varias especies, obviamente se lo puede ver en casi toda la costa patagónica, los más comunes son los pingüinos magallánicos, que te diría que, por lo menos para mí, el mejor lugar para ir a verlos es Punta Trombo, ahí en la costa de la provincia de Chubut, abajo, más abajo de Puerto Madryn, que sobre todo tiene una infraestructura muy importante, te diría, hasta fuera de escala, por lo grande, para el turista. En ese lugar se contradicen algunas publicaciones, pero dicen que hay más de 300, 400 mil ejemplares. A mí algo que me causa mucha gracia en ese lugar, sobre todo, es que hay caminos delimitados para que circule el turista, pero a veces el pingüino también cruza ese camino, y hay carteles que dicen que el pingüino tiene derecho de paso, o sea, si vos te cruzas con un pingüino, tiene que pasar primero él, vos te tenés que quedar parado, y pasa primero el pingüino. Así es. Y no siempre con apuros, sino en su tranco. Ah, no, no, porque sí, es bastante dócil, digamos, no se asusta con la gente, digamos, que está ahí, por lo menos ahí, está bastante acostumbrado a ver gente. En Argentina hay cantidad de pingüineras, creo que hay más de 60. Las principales son estas, que te decía, de Punta Tombo, pero bueno, también hay mucho en la península de Valdés, en Camarones, en Bahía Laura, en Monte León, hasta el Cabo Vírgenes, allá en el sur, sur de Santa Cruz, incluso la isla de los estados, en Día del Fuego. A mí, una cosa que me ha gustado mucho es acampar, yo he acampado algunas veces en algunas pingüineras, como la de Bahía Laura, que es una, digamos, es una, no sé si es una reserva, pero es un lugar donde uno llega, nunca hay nadie, no hay nadie que cuide, ni nada, y uno puede acceder ahí, acampar, digamos, un lugar virgen. Pero bueno, es una linda experiencia dormir ahí, cerca de miles de pingüinos que uno los puede disfrutar, de alguna manera, en toda su dimensión, ahí ese es un lugar, bueno, ahí a Laura hemos hablado varias veces. Sí, claro, y bueno, y está el pingüino de Penacho Amarillo, allí en el estrecho de Magal, en la isla de los estados, estuvimos acá hablando con un biólogo, Lois, que se dedica específicamente al estudio del pingüino de Penacho Amarillo, y al acampar así en la pingüinera, Diego, ¿cuál es la sensación? ¿Los ruidos? ¿Hace ruido el pingüino? ¿Grita? ¿Hace algo? Bueno, sí, ruido hace un montón. Ah, qué bien. Sí, pero, qué sé yo, yo estuve el año pasado, por ejemplo, ahí en Bahía Laura con Héctor Mato, justamente, acampamos con él ahí, y si uno se queda quieto, obviamente no lo va a ir a tocar, pero te podés acercar y estar a pocos metros, y los tipos hacen la vida ahí normal, como que vos no estuvieras, y bueno, como yo siempre viajo en verano, en esa época están los pichones todavía muy pequeños, entonces también tiene ese punto, y la colonia está llena, entonces está, la verdad que es una buena época y está muy bueno ir a verlo, sí, es lindo de noche, o el atardecer, hay unos colores ahí, en ese lugar, increíble. Sí. Ese pingüino de Penacho Amarillo, que vos me lo grabas recién, que para mí es uno de los más lindos, así es, y se puede ver sobre todo en Puerto Deseado, en Santa Cruz. También, claro. A ese pájaro, a ese pingüino le dicen el pájaro huevo saltador, porque anda a los saltitos, no tanto como los otros que caminan. Tenés razón, que hay una isla ahí con una pingüinera importante, frente a Deseado. A mí me da un poco de risa este pingüino, porque si vos lo mirás bien, no sé si está pasando la foto, es un pingüino que tiene cara de jodido. Sí, 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 de gruñón. Es un pingüino gruñón. Sí, sí, sí. Tiene los ojos rojos, la ceja amarilla, muy larga, parece como que está despeinado. Sí, sí, sí. Te digo que de cerca te da entre la risa y miedo. Sí, bueno, y el que tiene muy buena prensa es el magallánico, ¿no? Y sobre todo, bueno, el de la Antártida, ese tiene una prensa, tiene toda una, una fisonomía. El pingüino rey, ¿eh? no es mía, pero bueno, espero que algún día pueda ir, seguramente voy a ir. Sí, en general, Diego, la relación con los pingüinos es de asombro al principio y yo creo que ya al correr de las horas y ver tanta cantidad de pingüinos en las pingüineras, como que ya pierden su atractivo, porque es un pájaro que, digamos, es muy lindo, bárbaro, hermoso, pero no tiene mucho movimiento, ¿no tiene mucha destreza? ¿o no? Bueno, no, destreza tiene un montón. ¿Ah, sí? Es un pingüino es un ave que está perfectamente diseñado y tiene varias características que comprueban esto. Por ejemplo, tiene el cuerpo negro del lado de la espalda, digamos, y el abdomen blanco, ¿no? Entonces, esto le permite que los depredadores no lo vean cuando nada, porque de arriba se confunde el negro con el océano oscuro y de abajo el vientre blanco se camufla con la luz del cielo, digamos. Ah, mirá vos. Entonces, es un ave que está perfectamente camuflado en el agua y además tiene un cuerpo ideal para nadar porque tiene una aerodinamia, ¿no? Es como que se afina a los dos extremos, ¿no? Y bueno, y tiene las patas así tipo pato. Sí, sí. Entonces, con las aletas largas que tiene que lo ayuda a remar, es un ave que nada a grandes velocidades. Mirá vos. No, es un ave, sí, que obviamente que se maneja mucho más, mucho mejor en el agua que afuera de ella. Totalmente. Sí, bueno, vamos a pasar entonces a lo que es el tercer bloque de fotos, Diego, porque tenemos que seguir recorriendo la Patagonia a través de sus aves. Sí, yo, como te digo, voy atrasado cuando estoy viendo fotos del cóndor. Yo creo que en este tercer bloque te puse primero las fotos del choique. Exactamente. Que es, bueno, es una vez bastante similar al avestruz, más pequeño, ¿no? De esto también hay en la Patagonia por todos lados, mayormente en la estepa y bueno, es una vez muy común, a mí me divierte un poco verlo correr en esos caminos vecinales cuando uno anda por los caminos de tierra y vos te encontrás un, no sé si te habrá pasado a vos seguramente también, vos te encontrás con un par de choiques y empiezas a correr adelante del camino desesperados y no se salen del camino. Sí, exactamente. ¿Entendés? Como que el tipo se asusta, empieza a correr, pero siempre adelante del tuyo hasta que, no sé, lo he seguido un par de kilómetros hasta que se avivó que se tiene que correr por un costado. Que al correr se zafa, claro, que no es por adelante que se huye. Exactamente, a mí me da mucha gracia eso. Claro. No puede ser tan pavo. Sí, sí. También el choque fue motivo, esto te lo dije la otra vez, fue motivo de las primeras expresiones artísticas en el sur porque es un ave que está pintada en varias de las cuevas que se pueden encontrar en la Patagonia de 8, 10 mil años atrás. Así es. Incluso fue muy importante para los pueblos originarios por la carne, por los huevos, por las plumas. Por las plumas. Incluso por los huesos que hacían algún instrumento y ese tipo de cosas o herramientas, digamos. Y tiene un rico sabor la carne en milanesas. Yo, sinceramente, nunca lo probé. Ah, ¿no? Sí, yo he probado choique y avestruz, ¿no? Se come básicamente la paleta. No, la verdad que no. Sí. Bueno, después en mi lista, yo te dije, me hice un machete, porque a veces suele pasar que voy atrasado con las fotos, con lo que vos vas viendo, o con lo que la gente va viendo. Y después te puse el cormorán. Exactamente, ahí lo estamos viendo. El cormorán, hay creo que cinco especies diferentes en la Patagonia y también está en casi toda la costa y tiene su parte también relacionada con la historia de la Patagonia, como te decía al principio, porque del cormorán sobre todo se obtenía el guano que se llevaba a Europa y se usaba de fertilizante hasta no hace tanto. Mirá vos. El guano para el que no conoce la palabra es el excremento del ave marina, digamos, que en algunos islotes, sobre todo ahí en la zona de Santa Cruz o de Seado, por ahí, suele tener hasta dos o tres metros de guano acumulado, de espesor, digamos. Bueno, de hecho se dice que muchas islas o islotes alrededor del mundo se colonizaron en búsqueda de esto. Era algo muy requerido en Europa siglos atrás. Se pueden ver en muchos lugares, como te decía, pero el lugar, quizás uno de los lugares más lindos es el Faro de Cabo Blanco y también la Ría de Puerto de Seado. Bueno, como te decía, hay varias especies, el imperial, el roquero, hay varios cormoranes. Inclusive en alguna isla del canal de Beagle también hay, en la zona donde está el Faro de Seaclener. Exactamente. Ahí está. Bueno, otro de los cormoranes es el Biguá, que es un cormorán negro, digamos. Claro. Bueno, yo después te puse fotos de patos, que son otras de mis aves favoritas, no sé si ya llegaron. Sí, ahí estamos llegando, ahí estamos llegando, exactamente. Bueno, patos, por supuesto, también hay por todos lados, desde la costa hasta la cordillera, y, bueno, hay muchas especies diferentes. A mí me pasa que ver una pareja de patos nadando con las crías atrás, así en fila india, me da la imagen naif, ¿no?, que te devuelve un poco a la infancia. Totalmente. Esa de librito de cuentos, digamos. Sí, sí, sí. Hay muchas especies, por supuesto, que no las distingo a todas, pero hay dos o tres que me gustan, por sobre todo, y que son el pato crestón y el pato maicero, que son las dos primeras fotos que te pasé, o las tres o cuatro primeras fotos que te pasé, pero hay otro pato que es mi favorito, que es el pato vapor, que es un pato que es tan pesado que no puede volar, de los pocos patos que no vuelan, o si no es el único. ¿En serio? Claro, es un pato gordo, ese. Claro. Pero tiene la, se le dice pato vapor porque se mueve tan veloz en el agua, va pataleando tan fuerte y con las alas se va ayudando, tiene alas muy pequeñas, entonces como que la estela que va dejando se asemeja a un barco a vapor, por eso le habían puesto ese nombre coloquial, digamos, ¿no? Sí, 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 claro. Es medio chistoso porque patalea, patalea, pero no remontaron nunca, pobre. Y patos se pueden encontrar en la Patagonia, bueno, en lagos, en lagunas, en ríos. De norte a sur, de este a este, por todo lado. Sí, sí, sí. Después te puse fotos de cauquenes. Exactamente. El cauquen es una especie de ganso salvaje, yo también se lo ve por toda la Patagonia, es una, es una ave de una estirpe que pocas aves tienen, casi te diría que es como un faizán, ¿no? De las fotos que yo te puse, el macho es el más grande que es el de color blanco y la hebra es un poco más, más pequeña. Creo que es más, más así como marrón o bueno, medio jaspeado. Y de un aspecto señorial, realmente tiene una compostura. Tiene una parada. Una parada, exactamente. Sí, sí, sí. Ahí estamos terminando de ver los patos y estamos entrando ya a lo que es este Abel Cauquén que no sé por qué zonas más lo has encontrado, Diego. No, bueno, esto está por todos lados, desde Tierra del Fuego hasta, no sé, yo no sé decir un lugar específicamente porque lo veo en casi todos lados. Sobre todo, obviamente, en lagos, en zonas de agua. Hay una ruta, por ejemplo, 41 hay uno cerca de los antiguos, seguramente hay, por la zona del Chaltén, del Calafate, por el lado de la cordillera hay un montón. Claro. Los europeos se lo confundían con las abutardas, que son muy parecidas. incluso en la provincia de Buenos Aires se los conoce de esa manera. Claro. Y es un bicho manso, no es un bicho muy arisco. No, no, sí, o sea, no te deja acercarte, por supuesto, pero sí te podés arrimar un poco y fotografiarlo más o menos de cerca. Exactamente, exactamente. Ahí estamos llegando ahora a lo que es el ostrero. Exacto, lo que es la parada típica que tiene el cauquén y que, bueno, también, como en tantas aves, la hembra es un poco más chica que el macho. Sí, generalmente casi todas las aves son las hembra más chicas. Así es. Yo te pasé después el ostrero, que también hay, el ostrero también está en casi toda la costa, hay tres especies, pero a mí me llama la atención sobre todo el ostrero negro, que te diría que es una de mis aves favoritas. No sé bien por qué, quizás porque sea el primer ave patagónica que yo empecé a conocer, o, digo, los primeros viajes que hice veía cantidad de pájaros y andaba con una guía encima que todavía la tengo y tratando de descifrar qué pájaro era cada uno y este es el primero que yo recuerdo de fijarlo, digamos. Claro. En realidad este parece un pájaro que está mal diseñado, ¿no? Es medio raro ese pájaro el ostrero. Claro, fíjate que no es muy grande, es medio gordo, tiene la pata muy flaca, es negro, tiene el pico rojo, el ojo amarillo, la mezcla... El pico es lo que estaría afuera, o todo el cuerpo, digamos, por ejemplo. No hace juego. No, 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 está fuera de escala, pata flaca, sí, 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 me parece que tiene chupines, no sé, un pájaro bastante extraño. Es un pájaro raro, claro, que tiene... Bueno... Pero es lindo, es lindo pájaro. Sí, 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 pero es muy llamativo, sobre todo por el color del pico, que es ese naranja fuerte. Largo, desproporcionado también. Claro, y como para otra, para otro chasis, el chasis es muy chico, para semejante. Exactamente. ¿No? Sí, sí. También esto está por todos lados, ¿no? Lo ves desde Tierra del Fuego, no sé, desde Madrid para abajo vas a encontrar... Bueno, incluso en Bahía Blanca también hay. Ah, mira vos. Calculo que debe... Sí, sí, que... Calculo que debe estar por toda la costa del país. Yo, más para arriba no recuerdo lo visto, pero acá en Bahía seguro. Claro. Y después, bueno, tenemos otras aves marinas. Se puse el flamenco. Claro. Bueno, esa es una de las masas más lindas para ver. Suelen estar más cerca del mar, en lagunas saladas, en general. Está bueno... Bueno, este también tiene un problema de diseño, ¿no? Porque carretea, verlo carretear ahí en el agua para levantar... Bueno, es una ave bastante pesada, con las patas muy largas, muy flacas. Como te digo, también parece que está mal diseñado, pero bueno, evidentemente no. Y también tiene una... Tiene como clase, ¿viste? Sí. Sí, sí. Interesante. Tiene un ritmo. Bueno, llegando a los antiguos, sobre mano derecha... Sí, ahí está lleno. Está lleno, ¿no? En el lago ahí está realmente... Es uno de los lugares donde yo recuerdo de haber visto mayor cantidad, aunque, bueno, como vos decías, se los puede apreciar en muchos lugares de la Patagonia. Sí, muchos lados, en el norte de Santa Cruz, del lado del mar, arriba de lo que es Mazaredo o el Faro del Cabo Blanco, por ahí, por esa zona del norte, vi cantidades también. Sí. Hay montones de lagunas así saladas y ahí sí hay un montón. Bien. Después, después te pasé otro pájaro que es hermoso, que es el Gaviotino Antártico, que es un pájaro chiquitito, debe tener, no sé, no más de 15 centímetros, ese sí es un bicho bastante arisco. Es blanco con la cabeza negra y el pico rojo, no sé si lo estás viendo ahora. Lamentablemente tenemos un zócalo que dice viaje al puerto de la noche que tapa la mitad del ave. La verdad que es una pena porque impide ver en su totalidad lo que es la fotografía, Diego. ¿Viste? Está bien. Sí. Yo este ave lo vi, está bien, lo vi por todos lados, sobre todo en Tierra del Fuego y lo llamativo de este pájaro es que si vos andás por uno de esos caminos vecinos. ahí se está viendo, ahí lo estamos viendo. Gracias a... A mí me está llegando recién el avestrua, así que imagínate... No, 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 no. Ahí pudimos retirar el zócalo porque la foto tenía todo el cuerpo, el gaviotín, sobre la parte baja de la imagen y entonces lo tapaba el zócalo. Ahora se lo ve perfecto. Está bien. Lo que te decía es que me ha pasado muchas veces que ir con el auto por esos caminos vecinales de... No vecinales, sino son rutas provinciales en Tierra del Fuego y el... Y este gaviotín se te pone a volar adelante del auto pero ahí a dos metros y te sigue, te sigue, o sea, él adelante pero él va siguiendo el recorrido del auto y incluso te diría, no sé, más de un kilómetro me ha seguido alguna vez, alguna, no sé, que sea un pájaro medio curioso. Bueno, vamos a ir cerrando y recorriendo rápido porque estamos pasados de tiempo, Diego. Te los nombro rápido los que siguen que son las bandurrias que, bueno, es un ave muy característica de Patagonia y es de los más fáciles de reconocer porque tiene ese pico largo curvado. Bueno, después te puse el cisne de cuello negro que también es muy común es un ave todo blanco justamente con el cuello negro de esto también vi cantidad por todos lados en lagos y lagunas y sobre todo en el norte de Santa Cruz en la parte de la cordillera. Bueno, y después te puse por último las gaviotas que en la ría de Bahía Blanca también hay cantidades incluso la gaviota cangrejera es el símbolo o se lo denominó el símbolo de Bahía Blanca en algún momento. Bueno, aves hay un montón, ¿no? qué sé yo, se podría nombrar un montón más los albatros que es el ave voladora más grande del mundo el petré, el agarza, no sé, águilas, bueno, hay que todo comeceo que es una ave muy chiquitita de color, carpintero por supuesto, ¿no? Así es, en algún momento es imposible hablarte de todo porque además tampoco sé tanto de aves pero al menos aprendí a distinguir a la mayoría por los más comunes. Además, Diego, me encantó porque es un encuentro con aves que uno puede tener relación en cada uno de los viajes ya si sos perteneces a algún grupo de avistaje de aves bueno, podréis ir a lo más específico pero en cada uno de los recorridos que uno hace por la Patagonía se va a encontrar con estos ejemplares que hemos visto en esta foto con historia, ¿no? Sí, y bueno, sobre todo la Patagonía es un lugar ideal para conocer y disfrutar en este caso de las aves porque es fácil verla por todos lados y en grandes cantidades. Así es. Yo recomiendo llevar binoculares cuando viajes a la Patagonía llevarse la guía de aves que es un libro muy chiquitito pero es interesante y tomarse un momento para observarlos y fotografiarlos y bueno, siempre con todos los sentidos alertas como te digo siempre porque en cualquier momento uno va a tener la oportunidad de encontrarse con aves seguro. Totalmente y respetar su entorno, respetar su lugar, no molestarlos pero sí disfrutar de esa belleza, ¿no? Seguro incluso más allá de que lo más lindo es verlos en el medio de la naturaleza también hay un par de museos patagónicos que son muy interesantes como el del Museo Histórico de Ciencias Naturales que es el Monseñor Fañano de la Misión Salesiana en Río Grande ahí hay una colección impresionante de aves embalsamadas que están muy bien exhibidas un par de fotos y bueno y ahí uno los tiene como están embalsamados y los tenés en vidrieras los podés apreciar así como al más mínimo detalle y tomar un poco de dimensión del tamaño que tiene cadáver ahí hay de todo está buenísimo ese museo hay otros también por supuesto Diego estamos ya al filo nos queda un minuto para los saludos para las despedidas bueno bueno por supuesto un saludo para mi familia que está acá conmigo y siempre y son mis más fieles seguidores pero dejame por último saludar a un gran ornitólogo de acá de Bahía Blanca que se llama Gustavo Yusta es un gran amigo y que además es quien me me ha desaznado desde siempre en este tema de las aves desde la época en que yo confundía a un biuá con un pato por ejemplo y él se reía a carcajadas pero bueno de a poco me ha ido enseñando bastante buenísimo Diego le mando un gran abrazo bueno un saludo para él también para Mariana para la familia y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días si como no dejame por último mandar un saludo este es el primer programa que sale en otros países así que espero que que les haya gustado y que y que sigan tu programa muchísimas gracias nos volvemos de Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires después de haber recorrido a través de las aves toda nuestra Patagonia y que de Bahía Blanca